Bienvenidos a nuestro canal Salud y Belleza, donde encontrarás todo lo referente al cuidado de nuestro cuerpo y por supuesto, nuestra mente. También encontrarás consejos, anécdotas y testimonios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un video. Estaremos hablando acerca de los 10 remedios caseros para curar el acné. Esta es una enfermedad de la piel que, de no ser atendida oportunamente por un dermatólogo, puede dejar cicatrices. Las lesiones que ocasiona el acné son la principal causa de consulta dermatológica, la cual afecta al 70% y 87% de los adolescentes. Su mayor incidencia es entre los 13 y 25 años de edad, condición que afecta a ambos sexos, con mayor predominio en mujeres, aunque es más severo en varones. En adolescentes el acné se presenta un 90% en hombres y 79% en mujeres, mientras que en adultos afecta 3% a hombres y un 12% a mujeres. Cabe mencionar que la tendencia a tener acné puede persistir hasta los 30 o con acento 40 años. ¿Por qué se genera y dónde se manifiesta el acné? El acné se produce cuando los folículos pilosos se llenan de grasa y células muertas de la piel. Esta enfermedad surge por diversos factores, entre ellos la secreción exagerada de ácidos grasos libres producidos por estímulo hormonal de las glándulas sebáceas, el taponamiento del folículo piloso y consecuente inflamación del mismo, así como la presencia de bacterias, propión y bacterium acnés. Los brotes se manifiestan en frente, mejillas, nariz, cuello, espalda, pecho y rara vez en hombros y glúteos. Por esa razón y para que no gastes en tratamientos caros, te compartimos algunos remedios naturales que te ayudarán a cuidar tu piel. Número 1. Té verde. El té verde tiene compuestos antimicrobianos y antioxidantes que pueden ayudar a combatir el acné. Para obtener sus efectos, usa una taza de té verde frío como lavado facial o coloca una bolsita de té en las áreas afectadas. Número 2. Miel. Las propiedades antibióticas de la miel pueden ayudar a reducir el acné. Aplica una cucharada de miel en las áreas afectadas. Otra opción es hacer una mascarilla, mezclando media taza de miel con una taza de harina de avena y déjala a la lumbre por 30 minutos. Antes de ir al número 3, podría pedirte el favor de suscribirte para soportar nuestro canal. No te va a costar nada y va a significar muchísimo para nosotros que trabajamos muy duro en cada video que subimos. Muchas gracias, eres increíble. Número 3. Menta. La menta puede ayudar a eliminar el aceite que obstruye los poros. Para proteger tu cara antes de que el acné comience a brotar, mezcla dos cucharadas de menta fresca finamente picada, dos cucharadas de yogur natural y avena. Usa una licuadora para pulverizar la avena. Deje la mezcla en tu cara durante 10 minutos. Luego enjuaga con agua. Número 4. Equinácea. La equinácea se usa tradicionalmente para acelerar la curación de heridas y prevenir resfriados y gripe, pero sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias también pueden ayudar con el acné. Usa el té de equinácea como un lavado facial diario o moja una bola de algodón y aplícalo sobre las imperfecciones. Número 5. Aspirina. El ácido salicílico en la aspirina es un tratamiento para el acné. La aspirina puede secar las espinillas y reducir la inflamación. Para aprovechar sus beneficios, haz una pasta moliendo cuatro pastillas en un poco de agua. Después aplícalo sobre las imperfecciones. Número 6. Manzanilla. La manzanilla ayuda a disminuir la inflamación del acné. En una licuadora o molinillo de café, combine el contenido de una bolsita de té de manzanilla con suficiente agua para formar una pasta y aplíquelo. Otra alternativa es mojar dos bolsitas de té de manzanilla en una taza de agua hervida durante 15 minutos. Deja que el té se enfríe, luego usa una bola de algodón para aplicarlo en tu cara después de lavar muy bien. Número 7. Aloe. El aloe, conocido por sus propiedades para aliviar las quemaduras, puede promover la curación, combatir infecciones e incluso reducir las cicatrices. Se recomienda raspar el gel de una planta de aloe con una cuchara y aplicarlo en las zonas afectadas. También se puede comprar un gel de aloe, solo asegúrate de que su contenido sea de aloe puro, sin ingredientes adicionales. Número 8. Limón. Los limones actúan como un exfoliante, aclarante de la piel y desinfectante para reducir la apariencia de cicatrices y evitar la formación de nuevas espinillas. Primero se recomienda lavar muy bien la cara, después con una bola de algodón o cotonete humedecido con jugo de limón, limpien las zonas afectadas en la noche durante 10 minutos, luego enjuague con agua fría. Número 9. Vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra de manzana contiene ácido málico y láctico que pueden exfoliar, reducir las marcas rojas y tratar el acné. Para usarlo, mezcla partes iguales de vinagre de manzana y agua. Aplícalo sobre la piel con una bolita de algodón. Se recomienda colocar el líquido en una botella y agitarlo antes de cada uso. Número 10. Omega 3. Los ácidos grasos del Omega 3 tienen propiedades antiinflamatorias que pueden reducir el acné. Se recomienda tomar cápsulas que contengan aceite de pescado. El agregar salmón, atún blanco, linaza o nueces a tu dieta puede ayudarte. En el enlace que está en la descripción encontrarás información de mucho valor. ¡Guau! Tú eres una persona maravillosa. Llegaste hasta el final de este video. Puedes hacernos un favor, suscribirte y activar la campanita al menos. Sería muy apreciado por nosotros. También si te es posible dar me gusta, comentar y compartir. Que Dios te bendiga por siempre.